¿Qué es la impaciencia y la prisa? Las cartas por el correo electrónico y el correo electrónico por la mensajería instantánea, que no está nada mal. Puedo cambiar de planes en cualquier momento. Hemos cambiado el matrimonio para siempre por la ley del divorcio y por el divorcio express, con lo cual también nos va más rápido. Todos tenemos acceso a medicación prácticamente inmediata. Si me duele la cabeza, todos tenemos un botiquín en casa con aspirina o con ibuprofeno, con paracetamol o con olotil o con el que a mí me viene bien, además variado, según me hace falta. Cuando me pasa algo más o menos grave, pues voy a urgencias y ahí sí que pierdo un poco la paciencia si tardan más de lo que yo considero que deberían. Y la pierdo más si dejan pasar a alguien por delante de mí porque consideran los que han hecho el triaje que lo suyo es más grave que lo mío. Y mirad, aunque más o menos hemos diseñado una sociedad y un mundo, ¿no?, a través sobre todo de la tecnología que nos permite ir muy rápido en muchas cosas, la realidad es que la naturaleza humana sigue necesitando tiempo. Las cosas importantes de nuestra vida, si queremos vivirlas de verdad, siguen necesitando tiempo. Y Dios sigue tomándose tiempo con nosotros, hasta el punto de que el tiempo, dedicar tiempo a alguien se ha convertido en un regalo extraordinario. Poder dedicar un tiempo a escuchar a alguien, a compartir a alguien, a compartir con alguien, a visitar a alguien, a cuidar a alguien, a jugar con tus hijos, con tus nietos, a pasear con tu marido, con tu mujer, es casi, casi, casi un privilegio. Es todo un honor que alguien te dedique su tiempo. Y esto es muy importante y necesitamos pedirle al Señor la gracia de descubrirlo, porque la impaciencia en nuestra vida en general y en particular en nuestra vida espiritual nos puede generar muchas malas pasadas. Querer acelerar los tiempos, querer darle prisa a Dios, querer respuestas inmediatas, querer soluciones automáticas, pues puede hacer que no podamos vivir la vida de la fe. Puede hacer que vivamos en un constante estrés, ansiedad y angustia, porque no vemos por dónde va Dios. Y es que en el fondo estamos queriendo ir tres pasos por delante de Dios y nos pasa lo que nos pasa y es que nos la pegamos. Nos pasa lo que nos pasa y es que perdemos el horizonte. Nos pasa lo que nos pasa y es que cogemos un desvío que no tocaba y perdemos la ruta. Fijaros, el sábado en la mañana escuchábamos la parábola del trigo y la cizaña donde Jesús explicaba un sembrador, el reino de los cielos se parece a un sembrador que sembró buena semilla en su campo y por la noche un enemigo vino y sembró también cizaña. Y entonces los criados de aquel hombre le dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Es la impaciencia nuestra. Y se dice, no, no, esperad. Cuando dé fruto la arrancaremos. Es precioso porque esto de la cizaña tiene algo muy importante y es que la cizaña es muy parecida al trigo cuando están verdes. Son prácticamente indiferenciables. Se diferencian cuando el trigo sale el grano y la cizaña no sale nada. Entonces el trigo con el grano se dobla y la cizaña sigue erguida hacia arriba. Hoy Jesús les explica la parábola y dice, no sois vosotros los que tenéis que arrancar la cizaña. No eres tú el que tiene que juzgar quién es trigo y quién es cizaña. Quién es bueno y quién es malo. Quién merece la salvación y quién no la merece. Quién merece el perdón de Dios y quién no lo merece. No, no, uno solo es legislador y juez. Nos invita a la paciencia con los demás. Además, como dice el Nuevo Testamento, considerad que la paciencia de Dios es vuestra salvación. La paciencia que el Señor tiene contigo y tiene conmigo nos invita a, tranquilo, que esto es cosa mía. Tú a lo tuyo. A dejar que yo convierta tu corazón. A descubrir mi voluntad. A vivir entregando tu vida, amando y sirviendo. Respondiendo a las llamadas que yo pongo en tu camino. Bueno, yo, los ángeles, serán al final de los tiempos los que siguen. De lo demás me encargo yo. Pero mirad esto, que esta paciencia a la que el Señor nos invita con los demás, nos invita también a tenerla en nuestra propia historia. Porque todos tenemos la experiencia de que en nuestra vida, el enemigo, que es el diablo, ha sembrado cizaña. Y tenemos experiencias como la que el profeta Jeremías rezaba en la primera lectura. Y es que hay momentos donde no conseguimos ver ni un rayo de luz. Tantas cosas aparecen en nuestra vida, tantos problemas y dificultades, y entonces volvemos al mismo chip. Pero es que resulta que mi vida no tiene un botón como el ordenador de reiniciar. A ver si se desbloquea. O un control al suprimir, a ver si inicio el administrador de tareas y descongestiono un poco el sistema. No tiene un botón de actualizar, a ver si va a la página, ni puedo ir al router a quitarle internet y volverlo a poner, a ver si se va rápido, o llamar al servicio técnico. Resulta que todos en la vida pasamos, como dice el Salmo 23, por valles de tinieblas, por cañadas oscuras. En la vida en general, como os decía antes, y en la fe en particular. Y hay muchos acontecimientos que no entendemos. Y muchas situaciones que decimos, uff, espero que esto no se alargue mucho. Porque no sé si voy a aguantar. No sé si voy a poder más. Espero que esto se solucione pronto. Espero poder ver pronto la luz. Pues bien, igual que en el Evangelio el Señor nos anima a la paciencia y a confiar en Él, y a dejar en sus manos el juicio, en la primera lectura y en el Salmo el Señor nos invita a entrar en la confianza. Para poder vivir en esperanza, nos invita a la paciencia. Fijaros, la última frase de la lectura decía, no eres tú, Señor, Dios nuestro, tú que eres nuestra esperanza, porque tú lo hiciste todo. A lo mejor hoy no puedes ver. A lo mejor hoy no tienes la solución. A lo mejor hoy no tienes del todo claro qué paso tienes que dar o no dar. Qué tienes que hacer o dejar de hacer. A lo mejor hoy no llegas a vislumbrar todavía la luz al final del túnel, en esa situación que se está dado en tu vida, o en la vida de alguien cercano a ti. Pero la esperanza es una virtud teólogal. ¿Qué significa esto? Que no es algo que conseguimos por esfuerzo, sino que es un don que Dios nos regala. Y que va unido a la fe, a la confianza en Dios, y que va unido al amor. Y esta esperanza, aunque nos empuja hacia el futuro, hacia lo que Dios quiere hacer en nosotros, al mismo tiempo nos invita a la paciencia. Dice un salmo, espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Si ahora no puedo, si ahora no puedo sentirme alegre porque estoy viviendo un momento fuerte de sufrimiento, si ahora no puedo solucionar esta situación que hay en mi casa, o este problema en mi matrimonio, o esta dificultad, espera en Dios que volverás a alabarlo. Confía en Él, que Él actuará. Aunque te parezca como decía el profeta Jeremías, él decía, salgo al campo y muertos a espada. Entro en la ciudad desfallecidos de hambre. El profeta y el sacerdote vagan sin sentido por el país. No tienen misión, no saben qué hacer, ¿no? Los que tendrían que dar incluso esperanza, no saben darla. Los que tendrían que iluminar, no tienen luz. ¿Por qué ha rechazado del todo a Judá? Ahora, ¿por qué nos has herido? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura, cuando dices, ahora el Señor me ayudará, sucede la turbación. Hay momentos en la vida así. Prácticamente todos los santos han vivido estos momentos. San Juan de la Cruz lo llama la noche oscura del alma. Y entonces, en estos momentos, hay que discernir. Hay que pedir la luz del Espíritu Santo. ¿Para qué? El profeta Jeremías descubre que todo esto que le está pasando al pueblo de Israel no es porque sí. Es porque el pueblo se ha olvidado de Dios y está en su autodestrucción. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres porque pecamos contra Ti. Y entonces aparece el arrepentimiento. Por eso, en la noche que a lo mejor estás viviendo, lo primero que necesitas ver es qué grado de causalidad tienen tus propios pecados. O sea, cuánto de ese malestar que estás viviendo lo estás causando tú mismo. Eso es lo primero que tenemos que pararnos a mirar delante del Señor. Antes de victimizarnos, mirar nuestro corazón y decir, Señor, ¿cuánto hay de mí en esto que está tan mal? Necesitamos hacer la unión personal, familiar y social. Y si reconocemos que realmente hay una parte, ponernos delante del Señor, acudir a la confesión, acudir a la oración, recomenzar con su gracia. Fijaros, no le dice el profeta, no le dice perdónanos porque somos muy buenos, sino que dice no nos rechaces por tu nombre. Decía el Salmo también, sálvanos, Señor Dios nuestro, socórrenos por tu nombre. Libranos y perdón nuestros pecados a causa de tu nombre. Sabemos que no lo merecemos, pero sabemos que tú, tu nombre es Yahvé, Dios compasivo y misericordioso, lento, la cólera, rico, en piedad y leal. Por tu nombre, Señor, perdónanos. Pero puede ser a lo mejor también que este sufrimiento no sea directamente consecuencia de tus pecados. y puede tener otras dos causas. Puede ser que sea por los pecados de otros sobre ti y que estés compartiendo la pasión de Cristo que ha cargado inocentemente, aunque nosotros nunca serás 100% inocentemente, pero que Él ha cargado inocentemente sobre sí mismo las consecuencias de los pecados de los demás. Comenzábamos este mes de julio celebrando la fiesta de la preciosísima sangre del Señor, esta sangre derramada para el perdón de los pecados. Si es esta tu circunstancia, acógete al Señor. Dile, Señor, que pueda vivir esta cruz contigo y como tú. Yo no puedo por mí mismo, pero acepto esta situación contigo. Si la intentas vivir solo, probablemente te hundirás. Si la vives con Él, fiel es Dios que no permitirá que la prueba supere tus fuerzas, sino que con la prueba te dará la fuerza para superarla. Y puede ser todavía una tercera cosa. Y es que el Señor, con todo lo que ya hemos dicho, esté permitiendo en tu vida un tiempo de purificación, un tiempo de crecer en la fe, un tiempo de levantar tu mirada hacia el cielo, un tiempo de ir rompiendo las cadenas que te atan a tantas cosas de este mundo que te impiden seguir con libertad a Dios. San Juan de la Cruz habla de la noche de los sentidos y después habla de la noche del Espíritu. Puede ser que el Señor te esté llevando por un camino a través de esta experiencia de no ver, de no sentir, incluso de no sentir su amor, pero porque realmente quiere fortalecer tu fe para que puedas cumplir verdaderamente tu misión. Estés en la situación que estés, si estás viviendo en la noche, pídele al Señor luz para hacer este discernimiento es por mis pecados voy a confesarme y a recomenzar y si recaigo en los pecados me vuelvo a confesar el justo es el que siete veces peca al día de las siete se levanta si es por los pecados de otros sobre mí Señor dame paciencia que pueda sufrir contigo y como tú y si es porque el Señor está permitiendo en mi vida y así me ayuda a verlo a través de un acompañamiento espiritual o de su palabra en la oración en la Hice Divina que es un tiempo de purificación Señor dame paciencia espera en Dios que volverás a lavarlo salude mi rostro Dios mío repite en tu corazón Jesús confío en ti Jesús confío en ti Jesús confío en ti sé que tú me vas a llevar a la luz sé que tú vas a sorprenderme aunque pase por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan el Señor escucha el gemido del cautivo y cuando el salmista le pide esto con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte nosotros pueblo tuyo ovejas de tu rebaño te daremos gracias siempre cantaremos tus alabanzas de generación en generación es porque el que ha escrito este salmo inspirado por el Espíritu Santo tiene experiencia de que Dios hace esto de que Dios no deja en la estacada a sus hijos de que Dios no abandona a sus criaturas de que Dios acompaña a los hombres en el camino de la vida y quiere como estamos rezando hoy que todos los hombres se salven y lleguen a conocerlo a Él que es la verdad que así sea y que la verdad es la verdad es que la verdad es la verdad